¿Quieres saber la contraseña de tu wifi? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este video tutorial te voy a enseñar paso a paso y si tienes alguna duda a lo largo del vídeo puedes dejárnosla en los comentarios y lo resolveremos como una comunidad súper sana que somos. Si al final te sirve también dale un súper like y suscríbete al canal. Como mi fondo de pantalla te sugiere lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de ajustes y tenemos que estar conectados en este caso en el sitio wifi. Si tú no estás conectado no va a servirte esta metodología. Vamos a tener que estar conectados de antemano para poder saber la contraseña y compartirla con los demás. Si no, lo que vas a tener que hacer es irte al router y mirar la contraseña que aparece en una pegatina normalmente debajo. Lo primero que hacemos es irnos a la sección de wifi y en este caso como veis estoy conectado a una red que se llama EE barra X y en este caso vamos a hacer clic sobre ella. Una vez estamos aquí vemos que la contraseña aparece censurada ahí como estáis viendo pero si tú quieres ver la contraseña tienes que hacer clic sobre contraseña y con el Face ID en este caso de tu iPhone se va a poder ver sin ningún problema. Vamos a darle y en este caso aparece censurada puedes copiarla y compartirla pero que sepáis que ahí se ve ahora mismo la contraseña de mi wifi en este caso de mi casa. Y este video tutorial no te ha servido te dejo aquí otro video en el que te enseñan como saber la contraseña de tu wifi. También puedes suscribirte aquí para permanecer a esta gran familia y tener los mejores tutoriales y darle un super like. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.